De repente me empezó a cambiar la voz, ya no hacía a los niños en las radionovelas, empecé a hacer galanes, y para ser galanes en la radio necesitas adoptar la voz de sapo, así le decimos. Una voz timbrada, voz abajo, y tono un poco con suspiro, para ser galán. ¿Crees que yo pueda ser voz de galán? A ver, inténtalo. Hola, ¿cómo están? Ah, no, sí. Parezco más villano que sea. No, no, no. Te me figuraste al monje, loco, pero está bien. Está bien. Pero sí, la voz abajo, y luego fíjate, anécdota, que nadie sabe. De repente me dicen los productores, vamos a hacer la radionovela de Doña Bárbara, del libro y de la película, con quien tú vas a hacer a Santos Lizardo, el galán. Dije, pues que tú vas, y quién viene de protagónica, María Félix. Órale, la verdadera de Doña Bárbara de la película. Sí, joder, qué hermosura de mujer, de veras, qué personalidad. Hacía lo que se le pegaba la gana, ¿eh? No estoy hablando mal de ella. Pero si el llamado era a las once de la mañana, ahí estábamos todo el cuadro, y llegaba ya a las una, dos. Preciosa. Con un tipo de perfume que aprendí también. Después a usar yo, fíjate qué influencia, o mis influencias feminoides. Entonces, pero entraba al estudio vestida como reina. Impecable. Impecable, uñas y vestida, y un olor muy especial. Y todos nosotros hoy, joder. Bueno, pero vamos a empezar, gracias. Y, puta madre. Bueno, vamos a leer, se leía primero. Y al leer, después había un ensayo en el micrófono, y después al aire. Y ya cuando íbamos al aire, o a la grabación, ella sí de verdad no era muy, muy ávida para hacer radio. Con su personalidad y todo. Entonces, equivocaba alguien de nosotros, que supuestamente éramos lobos de la radio. Y, puta, la mirada. Sí. No puedo soportar que se esté equivocando. Tengo mi tiempo medido. Y yo ahí, cabrón. No, yo no me equivoco, pero vamos a retomarla. Pero cuando ella se equivocaba, es que no está bien aquí. No se entiende. No sé. Todos tenés la culpa menos ella. Sí, cabrón. Ah, te disculpa, perdón, perdón. Yo la hice que se equivocara, perdón. Así como que echándote la paleta de ella. Sí, sí, sí. No, pero sí todo el mundo chiveado, ¿no? Y la siguiente vez que se equivoca, me lo anotan a mí. Sí. Todos repartiéndose las culpas, ¿verdad? Pero luego aprendí también a entenderla, porque pues duramos como dos meses y medio. Y luego a platicar un poco. Y luego a interiorizarme en sus problemas. Ah, ajá. Y luego. No. Que se ca... No, no, no. Yo qué más quisiera. Ah, no. Yo pensé que iba ya. Yo con toda mi alma, yo la veía. Ay, señora. Pero en la noche tenía fotos de ella. Y con el olorcito, recordando el olor. Sí. Ay, jale tu madre. A otra. Hijo, somos iguales tú y yo. Sí, como que traemos ese mismo. Pero yo la hacía con toda la decencia. Ah, ¿sí? Sí. Siempre se iba para allá, para allá. O sea, no para acá, para allá. Y entonces, este, ya que éramos amigos, me platicaba que estudiaba. Me veía como niño, ¿no? Bueno, era adolescente. Y una vez me invitó a los toros, cabrón. Con Agustín Lara, hijo de... Órale. Otro... Maestrazo. Jefe de jefes. Sí. Y siempre se esperaba a que empezara la corrida para que entráramos. Bueno, para que entráramos. Bueno, porque era un... Empezaba la corrida, y la corrida, donde estuviera, entraba desde arriba, de la barrera, bajando. Y el viejo con su puro. Y todos... Se paraba la plaza. Y el pasero entrar triunfal. Porque si llegas temprano, pues, ¿quién chingado te vio? No, sí, la verdad. Era como técnica de eso, no sé. Pero movían la plaza. Y yo atrás, nadie me pelaba, me valía madre. O sea, yo iba con ellos y seguía adorándola. Sí. Y la seguí adorando. Sentí mucho cuando murió. ¿Cómo no? Sé su historia. Tuvo la confianza de decirme cosas que yo creo que nadie le había dicho. Y yo no la voy a balconear. No, pues no. Que hacía en Guadalajara, antes de venir a la capital o en Sonora. Eso ahí se queda. Pero era Doña María Félix. Sí. Anécdota al margen. No, pues no. 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 Gracias.